Hola amigos, nos encontramos aquí en el parque de la G se llama Apollo Park y desde aquí vamos a hacer este pequeño video acerca de cómo está el parque en esta hora este es un parquecito que está aquí en la... viene siendo como la 40 West y la... y la... esta es la G Avenue y desde aquí vamos a tomar un pequeño video miren cómo está en esta hora el parque así está en esta hora de la tarde es 6 de enero vamos a... vamos a caminar acá miren así es como está miren cuántos patos hay acá en este parque está... está lleno... lleno de patos miren así es como está el laguito está muy lindo y viene mucha gente a darle de comer a los patos gansos patos de caza silvestres y hay muchísimos muchísimos clases de... de patos miren aquí estamos en el... la ciudad de Lancaster en la ciudad de acá tiene... el laguito cuenta con una pequeña isla y... son varias islas en realidad ya que el laguito hace como... viene siendo como una forma de un 8 y así es como... como está... así es de que... desde acá... les... les... les mandamos saludos a todos los amigos aquí tienen... aquí tienen... tiene baños el parque el parquecito así está... así está en esta hora miren amigos así es... como está el parquecito muy poquitas personas el día de hoy muy pocas personas este... acá en este... en este día eh... está un poco nublado pero... pues hace buen día siempre está un día bien agradable y así es... miren como está el parque en esta hora muchas personas vienen a pescar y... si tiene bastante pescado el... el laguito si tiene que amigos así está... en esta hora de la tarde son las 4... las 4 de la tarde y así es como... como está el laguito tiene juegos para niños también si es de que... así es como está el parque... tiene mucho... aquí sale otra... área hacia allá... es lo que decía es como siendo un 8... y acá a este lado... continúa la otra parte... así es de que... vamos a continuar... así está en esta hora el parquecito de la G... conocido como el parque Apolo... Apolo Parque... así le llaman... a este... a este lugar... a este lugar... miren... así es... así es como... a este lugar... a este lugar... a este lugar... a este lugar... así es como... a este lugar... continuamos acá... en el parquecito... tiene un... este... este lugar... tiene varias islas... Aquí es el parque Lo construyeron a la par Del Aeropuerto Fox Así se llama Un pequeño aeropuerto que está construido Aquí a la par Está aquí enseguida Y pues está Está tranquilo Aquí en el medio del desierto Unas poquitas casas Muy pocas Algunas El gobierno Las ha evacuado A las personas ya que Está el aeropuerto aquí cerca Y cuenta con fuego Para niños también Como se mira Como se mira acá Para que los niños vengan a jugar Así de que Así está el parque Así está Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias! Muchísimos, muchísimos patos que hay en esta área Todo esto siempre estuvo bien, este, verdecito Pero debido a las sequías que han habido acá en el estado de California Se ha quedado así con, se ha ido secando y pues más del 60% de todo el zacate que ha habido Ya está, ya se ha secado y vemos los niños jugando en este parquecito Hay varios que recibo donde los niños pueden jugar Hay como uno, dos o tres playgrounds Así es de que, así es como está amigos Así es como está, un poquecito en esta hora Muchísimos, muchísimos patos que viven acá Y muchos hacen patos que ahora peligran Así es de que, así está el parquecito Así está el parque del Apolo Este es el pequeño parqueo Tiene un parqueo pequeñito Pero, pues no viene tanta gente también Este, este es un pequeño caminito que hay acá Que tiene como puentecito Vamos a, vamos a cruzarlo Así es Así es como está ¿Esto es eléctrico? Sí, eléctrico ¿Dónde te sacaste? ¿Dónde te sacaste? Ah, compré online Amazon Es muy rápido Este es muy rápido Es muy rápido ¿Todo es mucho o qué? Ah, como $500 Pero, es, 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 25, 30 miles por hora Ah, ¿sí? Muy rápido Sí, 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 sí Es muy rápido Sí, sí, sí Si es de que, amigos Este es uno de los murales que hay aquí Aquí andamos en una parte que, que no hay, ah, cemento Ni asfalto Ni asfalto Es terra cerilla Y eso lo hace bastante difícil para la patineta Pero, pero aquí venimos ya otra vez Así es de que, miren amigos Así es como está el parquecito Aquí está, aquí está, a los dos lados Aquí se puede, se puede ver a los dos lados Así está, miren como está el parquecito Aquí 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 está el parquecito, está muy lindo A ver, es un parque, no es tan grande como comparado al de allá de Balboa pero pues es un parquecito bonito cuenta con lo más necesario para entretener a las personas y está bastante bastante agradable está bonito la verdad así es de que así es amigos desde acá desde el parquecito de la Valboa les mandamos un saludo a todos los amigos que a través de ahí el gato aventurero su amigo el gato cazador los saluda desde acá desde la ciudad de Lancaster desde el parquecito de de Apolo Park les mandamos un saludo a todos los amigos que nos ven por primera vez gracias por ver estos videos esperamos que les guste nuestro video que hacemos para informar para educar y es para enseñar por lo que hacemos con el propósito de ganar grandes cantidades de likes porque muchos de nuestros videos ni siquiera son vistos pero esto es la manera como como este podemos enseñarles a las personas lo que nosotros hacemos y así es como como está en esta hora con el propósito con el propósito